Buenas noches a todos. Gracias, muchísimas gracias. Viendo el vídeo antes de toda la gente que ha recogido este premio, me doy cuenta de que realmente un premio lo hace importante la gente que lo recibe. Y mis predecesores realmente confirman que este premio es muy, muy, muy importante el que recibo esta noche. Y además, encima esta noche he compartido escenario con una compañera a la que admiro, que además es mi amiga, que es Natalia, con un director al que admiro, con el que me encantaría trabajar siempre y cuando no me enterrase viva. Y encima tengo la suerte de... Me decía ayer un periodista en una rueda de prensa y le dije, si no te importa voy a cogerte esta idea. Y es que, bueno, yo soy de Madrid pero siempre me he sentido medio alicantina. A partir de esta noche creo que realmente Alicante es mi ciudad adoptiva. Por diferentes motivos, porque desde que tengo uso de razón, desde que nací me traían aquí mis padres a veranear. Mi padre y toda la familia por parte de él es de aquí, a Alicantina. Recuerdo toda mi infancia aquí y encima desde hace como 23 o 24 años mis padres, mis hermanas viven aquí, con lo cual vengo constantemente. Encima a hacer teatro, a rodar películas y encima en los últimos años a mi círculo íntimo de amigos se ha sumado gente que llevo ya en el corazón y que es de aquí, de Alicante. Y encima pues me entregáis un premio, yo que sé, y estoy muy feliz, muy contenta y me dais un pingüino, gracias. No lo tengo, se llamará Alicantino. No, Alicantito, se va a llamar Alicantito. Vale, ya ahora mismo lo bautizo, mi pingüino Alicantito. Y es que Tito es mi perro, ¿eh? Y entonces una mezcla, no es Chihuahua, pero bueno, es también buenísimo. Y nada, que muchísimas gracias de verdad a todos y nada, disfrutar de este festival. Ah, quería dar las gracias a toda la gente que hace posible que este festival siga estando, estando aquí presente, espero que por muchos años, porque es muy difícil llevar a cabo hoy en día estas cosas. Y realmente gracias a los patrocinadores, no dejéis de ayudar para que estos festivales existan, ¿vale? Y sé, Sonia, también el trabajo importante que haces tú y bueno, me encantaría que lo siguieras haciendo, ¿verdad? Gracias por apoyar el cine, por apoyar este festival y gracias, director, por pensar en mí para este premio. Sebas, chao, gracias. Aplausos